¡Suscríbete! Eso es pedir a una mujer que quite el libro Tiene que ser una mujer muy cariñosa Que se va a amar con el más dulce sentimiento Que sea tierna como madre y como esposa Pues si es así que me la traigan al momento No hay una mujer que no quiera ser mami Para conseguir su más bella ilusión Que es la de tener un bebé muy bonito Que le haga sentir la alegría mejor Por chiquitín, 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 chiquitito Siente la mujer una fama ternal Con un muñequín, 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 muñequito en los brazos Sigue sin ver él su mayor ansiedad Quiero ser mamá, quiero ser mamá de un niño Y poner en él, en él, en él todo, todo su cariño Sueño con besar su carita de rosa Y tenerlo así, muy cerquita de mí Quiero ser mamá, mamá, mamá Y quiero ser mamá de un niño Y poner en él, en él, en él, todo, todo mi cariño Yo te enseñaré a quererme de veras Y a decir mamá, mamá, mamá Y a decir mamá Chiquitín, 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 chiquitita Siente la mujer en la palma de atrás Con un muñequito en los brazos Dije sin querer su mayor ansiedad Quiero ser mamá, quiero ser mamá de un niño Y poner en él todo mi cariño Sueño con besar su carita de rosa Y se me irá así, muy cerquita de mí Quiero ser mamá, quiero ser mamá de un niño Y poner en él todo mi cariño Yo te enseñaré a quererme de veras Y a decir mamá ¡Ay! ¡Quiero ser mamá! Tiempos de revista Que no revista militar Más bien revista musical Una revista cargada de picante Porque eran tiempos de censura Y la plenitud de la revista Pues es evidente A finalizada la guerra civil Fue las décadas de los 40, 50 y 60 En los años 70 También surgieron nuevas vedettes, etc Y que tuvieron mucho éxito Hasta los 80 Que es cuando empezó a bajar todo Y ya evidentemente en los 90 Se acabó lo que se daba Indiscutiblemente La gran reina de la revista De esa segunda mitad del siglo XX Fue Celia Gámez Pero hubo otras muchas vedettes de revistas Y hay una que la tengo mucho cariño Es una maravilla De persona Muy sensible Ríe con mucha facilidad Pero también Llora sin ningún esfuerzo Se emociona mucho Y fue una gran vedette de revista Tuvo mucho éxito en América Y aquí en España Pues fue, yo diría que fue La última gran vedette reina de la revista Y estoy hablando de María José Nieto Y con María José Nieto Pues he estado en muchas ocasiones también Compartiendo ocio Pero en el tema profesional Pues también la he tenido en programas míos Y he tenido ocasión De poder preguntarla y ella responderme María José Nieto María José Nieto Ha sido la última reina de la revista Porque triste y lamentablemente Es un género que no Que yo creo que si resurgiera Yo sé que muchos de los espectadores Que nos siguen en España en la memoria Les encanta la revista Y les trae muchos recuerdos Porque es parte de la historia Y del costumbrismo de los españoles Y no entiendo Porque ahora mismo Al igual que la zarzuela No entiendo por qué son géneros Que no se tocan Y hubo una España Que se alimentaba de la copla De la zarzuela y de la revista Bueno Y debería ser así Porque es algo nuestro Muy típico español Y la verdad que Bueno Todavía hay varia gente Que podía hacer la revista Pero la revista Como se hacía O como se ha hecho Por lo menos la que he hecho yo Con toda la trama Con toda una historia Donde tenía un principio y un fin No es que esté en contra de los sketch Porque no estoy en contra Pero a mí siempre me ha gustado Pues esa forma de escribir Que tenían estos maravillosos autores Que eran estupendos Bueno Te estamos viendo ahí con plumas Sí, sí Con plumas Qué época Porque tú llegaste a conocer personalmente A Celia Gámez Sí Tuve la gran suerte de conocerla Cuando estuve aquí en España Y la verdad que Ella me vio a mí bailar Y cantar Y le encantó Dijo que Que le gustaba muchísimo Como lo hacía Y me regaló palabras muy bonitas Que la verdad que Viniendo de ella Para mí Es un Un gran Tesoro ¿No? Sí, sí Porque bueno Se puede decir que la revista Prácticamente acaba O por lo menos la etapa Que todos recordamos Con María José Nieto Bueno pues Ojalá que no termine Porque Porque la idea no es un problema nuestro La idea es que No hay productores que hagan revista Como Como antiguamente Entonces sería un Bueno Puedo hacer aquí un llamamiento ¿No? Y Y decirle pues a alguien que esté dispuesto A hacer revista Yo A mí la verdad que ha sido mi vida Con el éxito que tú has tenido en América Sí En América también No solamente aquí en España Sino por toda América Que Que me quieren tanto En Latinoamérica Y Y que he llevado siempre La bandera española Con muchísimo orgullo Y con mucho cariño Y además que allí La verdad que lo Hacen muy buen reconocimiento De De nuestras costumbres De nuestro folclor De todo lo que es español De todo lo que nosotros hacemos Claro Lógicamente Pero Pero sobre todo de lo nuestro De lo que es La revista La zarzuela El flamenco O sea Lo más autóctono nuestro ¿No? O sea Las raíces De nuestras tierras Y de toda la revista De todos los títulos Que tú has representado ¿Cuál es La que te trae mejores recuerdos? Y la que más te ha gustado interpretar? Bueno La verdad que es que a mí me han gustado muchas Incluso Las que no me gustaban En un principio Que yo decía Ay que este número tan feo Ay no me gusta y tal Y no quería hacerlo Y sin embargo Después una vez montado He hecho la coreografía He grabado Y todo lo demás Y era un exitazo Y yo decía Madre mía Digo fíjate tú Isleña de las Azores Que era un número que yo decía Y este número Yo no lo había escuchado en mi vida O yo que sé Secretaria Bonita Que yo tampoco le conocía O hay miles de números que he hecho Yo no sé si he hecho más de 200 o 300 números musicales En toda mi trayectoria artística Bueno Tú hablar de tu trayectoria artística Tú has sido muy polifacética Porque aquí estamos hablando De una María José Nieto Bedet De revista Pero es que María José Nieto Se ha atrevido Por ejemplo Con la zarzuela Tú has hecho zarzuela también Y también has hecho teatro Actriz de teatro Sí He hecho zarzuela Además Me encanta He hecho La Susana De La Verbena de la Paloma Y he hecho A dúo con Barítono En plan lírico Y además Que por cierto No tocaban ni una nota Y había que hacerlo Original Luego hice también La Manuela De Aguazucarillos Y Aguardientes He hecho La Corte del Faraón El Babilonio Que es También precioso O sea He hecho muchas cosas De zarzuela Y luego tú Es indiscutible Tú has sido Una vedette De revista Magníficamente Y escultural Hablando No va más Pero es que Eso decía Pero luego tú Has sido también Una chispa Le dabas A muchos de tus papeles De actriz Cómica Ahí sí También he hecho cosas De cómica Y Eso lo has hecho mucho Sí muchísimo Y la verdad que Me encanta Porque es súper Agradecido Sentir ese tipo De De Reconocimiento Sobre todo Por parte del público Cuando estás haciendo Te estás haciendo Estás haciendo La graciosa Más que otra cosa Es que yo te conozco Porque más que cómica Yo siempre he sido Más bien graciosa Yo te conozco muy bien María José Y es que tú eres De risa fácil Ah pues sí también Exactamente De risa y de lágrima De las dos cosas Bueno de lágrima fácil Sí lo recordamos todos En un España la memoria Que recordamos a Terrible Pero no En lo positivo Tú eres de risa fácil Sí Bueno Es que yo creo que Porque soy una persona Muy sentimental Entonces Y eso se pega Se contagia Se contagia Y los tiempos que vivimos Y con los problemas que hay Pues sí Es de agradecer A todos los que nos hacéis sonreír Yo creo que sí Y además que se necesita Uno Con tantas cosas Que pasan en la vida Ya Digamos A tu alrededor Más las que te pasan a ti Yo creo que vamos Hay que tratar de tirar Para adelante como sea Como tú no sabes decir que no Te voy a pedir algo La voy a pedir a María José Que como estamos ahora mismo En San Isidro En las fiestas de San Isidro Que nos haga algo Que es que Lo borda Que es De las leandras El pichi No lo vas a hacer Pero espérate Pero yo te voy a regalar una cosa Sí A capela Te voy a regalar una cosa Que también Yo lo hice en la corrala Y la verdad que tenía Un éxito maravilloso Y que otro grande Que se nos ha ido también Que era Ángel de Andrés La gente se ponía Lo recuerdo muchísimo Se ponía de pie Y no nos dejaba No podíamos continuar la obra Y yo no sé si tú te acuerdas De una canción De las leandras Que se llamaba La verbena de San Antonio Sí, sí Me acuerdo perfectamente Dile al comoso Sitia celoso Que se cerró el portal Y que al instante Tome el portante O va a pasarlo mal Es que venía Por si tenías Varas Dados un real Si es que se toma varas Las cosas claras Ya me es igual Y yo le decía Paco contente Que pasa gente Y ese es un tío gilí Yo vengo a por dos duros Yo no los tengo Y estoy ahogada de apuros Pues tú con ponte Saca del monte O busca por ahí Lo que del monte saco Ya sabes Paco Que es para ti Vengan esos diez O te doy así Y yo decía A mí sí Dime primero Con el dinero Que es lo que vas a hacer Mía que sois las mujeres Di lo que quieras Y eso ha de ser Llévame a la verbena De San Antonio Que por ser la primera No quiero faltar Juntos que parezcamos Un matrimonio No haga el demonio Que una chulapa Me amargue el día De San Antonio Porque le guste Coquetear María José Santiago Es precioso Es precioso Pues lo que viene ahora Del piche El platillo volante Lo que pasa es que Si tú te lo hubieras sabido Lo hubiéramos hecho a dúo Sí Pero yo tanto no En la memoria De Angelito Andrés Que yo compartía con él Las comidas También, ¿no? En José Luis Sí, sí En José Luis Del foro de Madrileños de Madrid Fíjate tú Pues venga Ahí tienes el platillo Pues nada Me voy ahora mismo A cantarte Pichi Muy bien Vamos allá Muy bien ¡Gracias! Pichi Es el chulo que castiga Del portillo en la arganzuela Y es que no hay una chicuela Que no quiera ser amiga De un seguro servidor Pichi Pero yo que me administro Cuando alguna se me cuela Como no suelte la tela Dos morras la suministro Y atizándoles candela Yo soy un frajalabro Pichi Ya están aquí, oye ¡Qué barbaridad! Ni que fuesen Superman Vamos Del portillo en la arganzuela Y es que no hay una chicuela Que no quiera ser su amiga Porque es un agredador ¡Pichi! Nos reparo en sacrificios Las educo y estructuro Y las saco luego un duro Pa' gastármelo en mis vicios Y quedar como un señor ¡Qué barbaridad, nena! Un chaleco lo que vale hoy Y comprarme un frajalabro en mis vicios Anda y que te entulen Con la permanen Y pa' suavizarte Que te den Con creen Se lo puedes pedir A un pollito bien Que lo que es a mí No ha nacido quien Anda y que te entulen Con la permanen Y si te sofocas Que te den Con creen Eres pichi para mí De lo que no cabe más Y yo sé Y yo sé De algunas por ahí Que van desesperas Detrás de mí Pero a mí no Porque de nen Bueno soy yo Antes de que te entulen Con la permanen Y pa' suavizarte Que te den Con creen Se lo puedes pedir A un victor y aquel Que lo que es a mí No ha nacido quien Antes de que te entulen Con la permanen Y pa' suavizarte Que te den Con creen Hola, quiero informarles De que he decidido Crear una tienda personalizada Les explico Si ustedes llaman Al teléfono que aparece En la pantalla Yo personalmente Les voy a atender Para mí será un honor Y les voy No solamente a proponer Sino podré escuchar Cualquier tipo de sugerencia Para poder adquirir Parte del trabajo Que vengo realizando Hace ya algo más De 40 años Documentales Programas de televisión Tocando lo que es La intrahistoria La música En todos sus estilos La copla El flamenco La historia del pop Y del rock español Pero también La historia del cine De la radio De la televisión La moda La automoción Y por qué no También las guerras Desde la guerra de España Con Cuba Y con Estados Unidos Pues hasta La campaña De Sidney Y la campaña De África Con Abdelkrim La guerra civil Los tiempos De la república Todo eso Lo van a poder Adquirir En soporte de UD Por qué Si De la guerra